Esperanza Gutiérrez Aguilera, conocida como Esperancita, es un ejemplo de amor a la vida y a sus 94 años goza de muchas actividades como pintar, escribir y dar conferencias de motivación. A la edad de 65 años se acercó al Diff Zapopan y desde entonces ha tomado todos los talleres impartidos, ha escrito tres libros sobre su vida, ha sido reina de la tercera edad en Jalisco, así como representante del grupo de atletismo, canto grupal y baile regional. Ha participado en cortometrajes e incluso ganó un premio como primera actriz. Yo me casé chica, fue puro tener hijos cada año, trabajar con mi marido y también con un marido delicado a la educación de antes, pues. Entonces fue a trabajar, trabajar. Entonces nunca me imaginé y allí fui descubriendo todo lo que podía hacer. Mis amigos, amigas, entre la caminata, entre todo, tengo medallas del baile folclórico en primer lugar. Esperancita tiene 14 hijos, 39 nietos, 62 bisnietos, 10 tataranietos y uno más que está por nacer, y su chozna, que es hija de su tataranieta, quien conforma ya la quinta generación de sus descendientes directos. Esperancita se considera una persona feliz y es precisamente eso lo que fomenta en las conferencias que ha impartido a estudiantes. Mira, los jóvenes, yo siempre les hablo de sus proyectos, que nunca se cansen, que siempre proyecto que empiecen, proyecto que terminen. Ahora les digo, si por alguna circunstancia no lo pueden hacer, otro proyecto. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para servir, nunca es tarde para dar. Y luego ya les doy la plática sobre la importancia de envejecer, aceptando, trabajando, para que lleguen a ser unos viejos dignos y alegres sobre todo. Con la nueva experiencia de su chozna, tendrá sin duda más material para escribir, así como continuar compartiendo su gran cúmulo de sabiduría y calidad humana a través del ejemplo de respeto, amor, ayuda al prójimo y su imparable gusto por aprender. Dios nos crió para ser felices. Toda la tarea es ser feliz, pero también con otra condición. Pregúntate siempre si eres feliz de los que te rodean. Válete por sí misma mientras puedas y a su servicio a los demás. Y ser feliz es importante. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.